Buenas tardes. Bienvenidos al rezo de vísperas para hoy lunes 21 de diciembre de 2020. Oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrer. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Alegría de nieve por los caminos, todo espera la gracia del bien nacido. En desgracia a los hombres dura la tierra, cuanta más nieve cae, más cielo cerca. La tierra tan dormida ya se despierta, y hasta el hombre más muerto se despereza. Ya los montes se allanan y las colinas, y el corazón del hombre vuelve a la vida. Amén. Salmo 135, parte A. Himno Pascual. Antífona. Mirad, vendrá el Señor, príncipe de los reyes de la tierra, dichosos los que estén preparados para salir a su encuentro. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Da gracias al Dios de los dioses porque es eterna su misericordia. Da gracias al Señor de los señores porque es eterna su misericordia. Sólo Él hizo grandes maravillas porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos porque es eterna su misericordia. Él afianzó sobre las aguas de la tierra porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes porque es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día porque es eterna su misericordia. La luna que gobierna la noche porque es eterna su misericordia. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, vendrá el Señor, príncipe de los reyes de la tierra, dichosos los que estén preparados para salir a su encuentro. Salmo 135, parte B. Antífona. Cantada al Señor un cántico nuevo, llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Él hirió a Egipto sus primogénitos porque es eterna su misericordia. Y sacó a Israel de aquel país porque es eterna su misericordia. Con mano poderosa, con brazo extendido porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar rojo porque es eterna su misericordia. Y condujo por el medio a Israel porque es eterna su misericordia. Arrojó en el mar rojo al faraón porque es eterna su misericordia. Guió por el desierto a su pueblo porque es eterna su misericordia. Él hirió a reyes famosos porque es eterna su misericordia. Dio muerte a reyes poderosos porque es eterna su misericordia. A Sihón, rey de los amorreos, porque es eterna su misericordia. Y a Og, rey de Bazán, porque es eterna su misericordia. Le dio su tierra en heredad porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel su siervo porque es eterna su misericordia. En nuestra humillación se acordó de nosotros porque es eterna su misericordia. Y nos libró de nuestros opresores porque es eterna su misericordia. Él da alimento a todo viviente porque es eterna su misericordia. Da gracias al Dios del cielo porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantar al Señor un cántico nuevo, llegue su alabanza hasta el confín de la tierra. Cántico de la Pístola a los Efesios, capítulo 1, el Dios salvador. Antífona. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa Suya a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concebido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención y el perdón de los pecados. El tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Lectura breve de la primera epístola a los Corintios, capítulo 4 No juzguéis antes de tiempo. Dejad que venga el Señor. Él iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón. Entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. Responsorio breve Despierta tu poder y ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Despierta tu poder y ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Que brille tu rostro y nos salve, Señor Dios de los ejércitos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, despierta tu poder y ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Cántico evangélico Antífona Oh Sol que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, Sol de justicia, ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Sol, que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, Sol de justicia, ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Preces, roguemos amados hermanos a Jesucristo que nos salvó de la tiniebla de nuestros pecados y con humildad invoquémosle diciendo, Ven Señor Jesús, congrega Señor a todos los pueblos de la tierra y establece con todos tu alianza eterna. Ven Señor Jesús, Cordero de Dios que viniste para quitar el pecado del mundo, purifícanos de nuestras faltas y pecados. Ven Señor Jesús, Tú que viniste a salvar lo que se había perdido, ven de nuevo para que no perezcan los que salvaste. Ven Señor Jesús, cuando vengas danos parte en tu gozo eterno, pues ya desde ahora en Ti hemos puesto nuestra fe. Ven Señor Jesús, Tú que has de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, recibe entre Tus elegidos a nuestros hermanos difuntos. Ven Señor Jesús, en un momento de silencio podemos hacer las intenciones libres. Ven Señor Jesús, Unidos a Jesucristo, supliquemos ahora al Padre con la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Escucha Señor la oración de Tu pueblo, alegre por la venida de Tu Hijo en carne mortal, y haz que cuando vuelva, en su gloria al final de los tiempos, podamos alegrarnos de escuchar de sus labios la invitación a poseer el reino eterno. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.